Cielo e infierno. Milano. Por el pastor Park, John Drew en 1987, el reverendo Park había muerto de hipertensión arterial. Pero por la gracia de Dios, su vida se extendió por otros veinte años. Sin embargo, durante los primeros cuatro años, no fue capaz de hablar debido a su condición. Fue alrededor de los cincuenta años de edad cuando volvió a la vida. Durante su muerte, el Señor le mostró el cielo y el infierno. Quiero que sepas que si eres arrojante y orgulloso, traerás maldiciones sobre ti mismo. Tuve una mera iglesia de cinco mil miembros, pero me llamó la atención Dios debido a mi arrojancia. Ahora temo a Dios. Santiago 4 2.6. Yo era dueño de la propiedad que valía unos ciento cincuenta millones de dólares de los Estados Unidos. Yo poseía cinco vehículos de lujo. Pero después de mi experiencia de la muerte, tiré todo por la borda. Por favor, recuerde, la salvación no puede ser alcanzada por sus posesiones, sino mediante la fe. Y ahora declaro a los diáconos, ancianos, y otros líderes en sus iglesias para que sirvan a sus hermanos con todo el corazón. El 19 de diciembre de 1987, después de haber terminado mi almuerzo y mientras yo estaba descansando, empecé a sentir un dolor insoportable. Era tan insoportable que me sentí como si me fuera a morir. Luego perdí el conocimiento. Me desperté cuatro meses más tarde en un estado de vegetación, y mi médico me dijo que me iba a morir con el tiempo. Todas las partes de mi cuerpo estaban destrozadas y en parálisis. Y mi familia nunca había permitido que alguno de los miembros de la iglesia me visitara, debido a mi aspecto horrible. Entonces finalmente morí. Cuando morí, yo vi a dos personas entrar en mi habitación. Sin embargo, estas personas habían entrado en mi habitación a través de la pared. Grité. ¿Quién, quién eres? Mi casa se derrumbaría si traspasara así la pared. Entonces uno me dijo. Somos ángeles descendidos del cielo. Estamos en el reino de Dios. Una luz brillante salió de los ángeles. El ángel a mi derecha se presentó. Corro por la misión de Jesús en su reino. Jesús me llamó y me ordenó bajar a la tierra. Él me ordenó que te llevara al cielo. Tú estás muerto. Pero desde que su familia ha estado gritando con tanta tristeza, Él desea que te conceda más tiempo para vivir. Pero por ahora, Él desea que te muestre el cielo y el infierno. Él te mostrará y serás testigo para la gente de la tierra. El número de personas que terminan en el infierno se reducirá y el número de personas que van al cielo aumentará a través de tu testimonio. Esta será tu misión. Dios nos ha encargado que no te demores. Si te demoras, no podrás visitar el cielo y el infierno. Conmigas entonces el ángel de mi izquierda me dijo. Desde el momento en que naciste y hasta el momento en que moriste, he estado contigo. En ese momento, yo no entendía lo que el ángel había querido decir. Ahora lo sé. Él era mi ángel de la guarda. Así que le dije, yo no puedo ir. No voy a ir. Yo soy un pastor. No puedo recibir al Señor en esta condición física. Quiero verlo pero como una persona ya sana. Probablemente iba a recibir más reproches que elogios de parte del Señor. Estoy orgulloso y arrojante, y ahora estoy maldito y enfermo. ¿Cómo puedo entrar en el cielo? Tengo mucho miedo. Por favor, vuelve al cielo y pídele al Señor que me cure. Luego regresa y me lleve al cielo a través de mi sueño. Por favor, pide misericordia en mi nombre. Comillas, pero los ángeles no estaban escuchando mis argumentos. Se llevaron mi ropa y me dijo que estaban muy sucias que se las llevarían al cielo. Luego me vistió con una túnica blanca. Zacarías 3 2.4. Me agarraron las manos y volaron directamente al cielo. Volamos a través de las nubes y cuando miré hacia abajo, vi la tierra cada vez más pequeña. Me dejaron ir cerca de una interminable calle dorada. Vi una luz brillante, muy brillante, demasiado brillante para mirarla directamente. Le dije. ¿De dónde viene esta luz? Es del cielo respondió el ángel. Yo pensé, wow, es enorme, yo vi grupos de personas con batas blancas volando por delante. ¿Quiénes son? Le pregunté. El ángel le respondió. Ellos son los que han servido fielmente a Dios y confiaron en Jesús, obedeciendo y sirviendo la guía del Espíritu Santo con todo su corazón. Sus cuerpos han muerto en la tierra. Ahora son las almas sirviendo adelante hacia el cielo. Comillas, el otro ángel continuó. Hay doce puertas en el cielo. Cuando un alma salvada llega al cielo, debe entrar a través de una de esas puertas. Estábamos parados en la puerta del sur, pero estaba cerrada. Mientras esperábamos, le pregunté al ángel. ¿Por qué no está abierta esta puerta? El ángel le respondió. Es porque se está cantando la canción de adoración celestial. Salmos 102.4 Le pregunté. Ángeles, yo estaba muy orgulloso y arrojante, y como resultado, fui maldecido con una enfermedad. Yo no soy bueno como para estar cantando canciones de adoración terrenal. ¿Cómo puedo cantar canciones celestiales de adoración cuando nunca las había escuchado antes? El ángel le contestó. Estás en lo cierto. Pero aún debes prepararte para la adoración. Tú eres una persona orgullosa, pero se te preparará para cantar. Los ángeles empezaron a cantar. Mientras cantaban, me puse a cantar con ellos. Se convirtió en algo natural para mí, y entonces entramos por la puerta. La escena de los cielos era indescriptible. No puedo describir el cielo con mis palabras terrenales. Le dije. Señor. Muchas gracias. A pesar de que, yo estaba muy orgulloso y arrojante, y con la maldición de una enfermedad, tú todavía me has traído al cielo para mostrarme los alrededores. Entonces oí la voz de Dios, mi amado Pastor Park, John Yu, te doy la bienvenida. Tú has hecho un largo viaje hasta aquí. Su voz estaba llena de amor y ternura. Yo respondí con lágrimas en los ojos. Señor, los ángeles de inmediato, dijeron, Usted ha sido pastor por veinte años. ¿O no sabéis las Escrituras? No hay lágrimas en el cielo. Por favor, basta. Yo ni siquiera era capaz de llorar. Apocalipsis 21 2.4 El Señor entonces, me preguntó cinco preguntas. ¿Cuánto tiempo dedicó a la lectura de la Palabra, la Biblia? ¿Cuánto das de ofrendas? ¿Cuántas veces has evangelizado a la gente? ¿Das tu diezmo correctamente? ¿Cuánto tiempo pasaste en la oración? Yo no podía responder a la quinta cuestión. El Señor me reprendió por la quinta cuestión. Después de que me había convertido en un pastor de una mea iglesia, me había vuelto muy bajo con la oración. Estar ocupado no era excusa para mí. Tenía que arrepentirme de ello más tarde. Los ángeles te mostrarán muchos lugares del cielo y del infierno. Mira todo lo que desees. Te vas a ir después de ver muchos lugares en el cielo y el infierno. Pero el Señor no me permitía ver su aspecto. Los ángeles me llevaron a tres lugares diferentes en el cielo. En el primer lugar, vi a niños pequeños que estaban viviendo juntos. El segundo lugar era donde los adultos vivían. El tercer lugar era donde las almas apenas habían llegado al cielo. A pesar de que llegaron al cielo, lo habían hecho vergonzosamente. Mucha gente me preguntó qué edad tenían los niños. Parecían como niños en jardines infantiles. Cada niño tenía su propio ángel bebé para acompañarlos. En el cielo, la mayoría de las almas tienen su hogar individual. Juan 14 2.2 Sin embargo, había algunos que no tenían hogar. Lo explicaré más adelante. Por otra parte, los niños no tienen sus casas individuales. Le pregunté. ¿Los niños también son almas? ¿Por qué no tienen sus propios hogares? El ángel le respondió. Así como la gente en la tierra requiere de materiales para construir sus casas, en el cielo también necesitan materiales para construir aquí. Cuando una persona sirve a la iglesia y con fidelidad al Señor, las obras se convertirán en materiales para el hogar de una persona en el cielo. Cuando los materiales se proporcionan, los ángeles asignados para construir la casa de un santo se van a trabajar en la construcción de la misma. Los niños que están por debajo de la edad de responsabilidad no han desarrollado ningún material para construir una casa. En otras palabras, ellos no tienen el tiempo o la oportunidad de ganar sus recompensas o con acento materiales. Es por eso que no tienen casas. Seguí con mis preguntas. ¿Qué debo hacer en la tierra para proporcionar más materiales para mi casa? Los ángeles respondieron. Hay siete cosas que uno debe hacer para juntar sus materiales y construir su casa. La primera es la acumulación de adoración y alabanza a Dios. El segundo es el tiempo dedicado a la lectura de la Biblia. En tercer lugar, el tiempo que pasas orando. En cuarto lugar, el tiempo que pasas evangelizando a la gente. En quinto lugar, la propia ofrenda al Señor. En sexto lugar, los diezmos obediente a Dios. Por último, el tiempo que pasas al servicio de la iglesia en cualquier manera. Estas son las obras o trabajos de obediencia en la que se acumula material para su hogar celestial. Si uno carece de estas áreas, no tendrán material para construir su casa. Había muchas personas en el cielo sin hogar. Muchos de los que no tienen casas en realidad eran pastores, diáconos, diaconisas, ancianos, etc. Le pregunté por curiosidad, ¿dónde viven los niños, entonces? El ángel les respondió. Ellos viven aquí. Al mirar alrededor, que se reunieron durante todo el jardín de flores. El jardín de las flores era tan hermoso y el olor era fuera de este mundo. La escena fue más allá de lo que podría describir con mis palabras. El segundo lugar, fue para los adultos creyentes. Hay una diferencia entre la salvación y recompensas. Este lugar había tantas casas. Las casas fueron construidas con piedras hermosas y piedras raras. Algunas de las casas eran tan altas como los rascacielos más altos de la tierra. Las personas que habían servido fielmente al Señor, viviendo en la tierra, tenían sus casas construidas con piedras hermosas y piedras raras. En este lugar en particular, toda la gente que miré alrededor tenía de 20 a 30 años de edad. No había hombres y mujeres en cuanto a género. No hay personas enfermas, ancianos o lisiados. Una vez conocí a un anciano llamado, Ohim Jung. Había muerto a la edad de 65 años. Era un hombre muy bajito, como los estudiantes de dos domingos grado de primaria. Había sufrido de una rara enfermedad llamada raquetismo. Sin embargo, cuando se trataba de la Biblia, era un profesor. Había escrito muchos comentarios. Me encontré con él en el cielo, y allí estaba alto y guapo. Ya no estaba enfermo. El cielo es un lugar maravilloso. Estoy tan lleno de expectativas. Por favor, crea lo que le estoy diciendo a la gente. El tercer lugar fue para los que se salvaron vergonzosamente. Un Corintios las 3 y 15. Este pueblo en particular era enorme en tamaño, varias veces más grande que el segundo lugar, cuando las casas estaban hechas de piedras preciosas y piedras raras. Llegué a este lugar a gran velocidad, en un carro de oro. Estaba muy lejos de los otros lugares tan hermosos que vi en el cielo. Le pregunté a los ángeles. Veo un desierto grande y campos. ¿Por qué no veo las casas? El ángel le respondió. Lo que estamos viendo son los hogares. Vi enormes casas anchas y planas, que me recordó a un gran gallinero o algún tipo de almacén. Estas casas no eran magníficas, estaban en mal estado. Este pueblo y las casas eran para las almas que fueron salvadas vergonzosamente. Hubo numerosas casas de gran tamaño y en mal estado. Este pueblo es varias veces más grande que el lugar en donde las almas han sido recompensadas. El ángel dijo. ¿Ves las dos casas grandes, a tu derecha e izquierda? Yo le respondí. Sí, yo las veo. El ángel me dijo que Dios quería que me mostrara las dos casas de concreto. Él dijo, la casa de la derecha es para los que fueron pastores en la tierra. La casa de la izquierda es para los que eran ancianos en la tierra. Cuando llegamos a la parte delantera de las dos casas, me di cuenta de que eran gigantescas. Me quedé boquiabierto. Cuando abrimos la puerta y entré, mi primera impresión fue, de gallinero. En vez de miles de pollos que viven en su gallinero, vi las almas. Los ángeles me aconsejaron que observara con mucho cuidado porque reconocería a otros pastores famosos de la historia. Era cierto. Me di cuenta de que había muchos pastores famosos en la historia. Yo elegí un pastor y le pregunté al ángel. Yo sé que es un pastor coreano. Yo sé lo famoso que era él y el trabajo que había hecho para el Señor. ¿Por qué está aquí? No lo entiendo. Los ángeles respondieron. Nunca proporcionó materiales de construcción para su casa. Es por esto que está viviendo en una casa de la comunidad. Le pregunté por curiosidad, ¿cómo sucedió esto? ¿Por qué no tuvo los materiales? Coma respondió el ángel. Aunque él era un pastor y desempeñó las funciones como pastor, que había amado y ayudado a el pueblo. Había amado el ser honrado. Había amado el ser servido. No hubo sacrificio ni servicio de su parte. Este pastor en particular se siente muy honrado en Corea y es un icono dentro de la historia del cristianismo coreano. Pero no tuvo recompensa. Pastores, por favor, escuchen. Usted tiene que llevar a la gente a algo más que escuchar servicios la mañana de los domingos. Usted debe visitar sus hogares. Hay que tener cuidado de los pobres, los viciados y los ancianos. Los pastores que han servido, sin sacrificar su vida y que le gustaba ser honrados no tiene recompensa en el cielo. Mateo 23 2.5-12 Después de que había sido testigo de esta escena en el cielo y después de haber regresado a la tierra, inmediatamente me dieron todas mis pertenencias, incluyendo mis vehículos de lujo de cinco años. Nuestra vida dura sólo un momento. En la Biblia, la vida media es de 70 a 80 años de edad. Pero es sólo Dios quien sabe cuándo una persona va a morir. Cualquier persona puede morir antes de cumplir los 70 a 80 años de edad. Me había decidido a darlo todo, hasta mi ropa. La gente que vi había recibido la salvación en la vergüenza. Eran pastores, ancianos, diáconos y fieles laicos. Había multitudes de ancianos y diáconos en esta casa miserable de plano. Pero, por supuesto, es mucho mejor que el infierno. Sin embargo, ¿por qué iba alguien a querer entrar en el cielo de tal manera? Para terminar en ese lugar vergonzoso. Sus ropas estaban aún en mal estado. ¿Cuáles son los requisitos para que los cristianos reciban esas casas tan hermosas en el cielo? En primer lugar, tenemos que evangelizar a tantas personas como sea posible. ¿Cómo debemos evangelizar? El ángel me dijo. Suponga que hay uno creyente que no conoce al Señor. En el momento en que usted decida evangelizar a esa persona en particular, los materiales de construcción para sus casas serán proporcionados. A medida que infesantemente oren por su salvación, más materiales de construcción se proporcionan. Usted debe seguir para comprobar su salvación, visitándolos y continuar con su evangelización. Esto añade más material a su casa. Si una persona dice que él barra ella no puede ir a la iglesia porque no tienen ropa bonita, entonces usted debe proporcionarle alguna. Si la persona dice que él barra ella no tiene una Biblia, usted debe proporcionar una. Si una persona dice que él barra ella no tiene gafas para leer, debe velar por ellos. Usted debe proporcionar todo lo que necesite, para que esta persona pueda ser llevada al Señor. Los que viven en las mejores casas son los que había evangelizado muchas veces. El ángel entonces me acompañó hasta el lugar donde los santos vivían en casas bonitas. Aquí es donde viven los santos que había evangelizado mucho en vida. Me sentí como en el centro del cielo. En la historia cristiana, hay cuatro personas que tienen las casas más grandes y hermosas. El ángel me mostró la casa de evangelista norteamericano de L. Moody, un pastor inglés llamado John Wesley, un evangelista italiano y coreano llamado Choi Pastor, y el evangelista Boon Moon. Estas cuatro personas tienen las mayores casas en el cielo. Estos cuatro habían pasado toda su vida evangelizando a la gente, incluso hasta el momento de su muerte. Dentro de los creyentes de Corea, no era un creyente laico que tenía una casa grande. Este creyente laico había construido muchos edificios de la iglesia con todas sus posesiones. Había dado tres mil sacos de arroz para los pobres. En secreto, ayudó a miles de pastores y líderes con sus finanzas. Él ayudó a los estudiantes que estudian teología en la escuela o la Biblia con sus matrículas. Él también había tomado un pastor de 65 años en su casa y cuidó de él. Su propia iglesia le había echado. Oí un grito del ángel. Los materiales están llegando. Le pregunté al ángel a mi derecha sobre el material y me dijo. Estos materiales son de una diaconisa de una iglesia pequeña que está en el país. De hecho, recibe los materiales de cada día. A pesar de que ella es pobre, que viene al servicio de la mañana cada día. Ruega por 87 miembros de la iglesia todos los días. Cuando termina de orar, se limpia la iglesia. Comillas oí otro grito del ángel, la oficina. La hija de la diaconisa ha dado el poco dinero que tenía a su madre. Sin embargo, la diaconisa no lo gasta en sí misma. Ella compró cinco huevos y dos pares de calcetines para el pastor de la iglesia. A pesar de que puede parecer una pequeña ofrenda, que había dado todo lo que tenía para el día. Esto los convirtió en materiales especiales para su casa en el cielo. Comillas en segundo lugar, aquellos que también tienen una casa grande son los que han construido edificios de la iglesia u otros edificios para fines de reino con sus bienes y recursos. En el cielo, también conocí a un anciano llamado Choi. Entre todos los ancianos de Corea y diáconos que están en el cielo, él tenía la casa más hermosa. Su casa era mucho más alta que el edificio más alto de Corea. Choi había construido muchas iglesias en Corea, con su riqueza. Le pregunté al ángel, ¿qué hay de mi casa? ¿Está en el proceso de construcción? El ángel dijo, sí, lo está. Le pedí ver mi casa. Pero me dijeron que no estaba permitido. Volví a pedirlo y después de pedirlo persistentemente, los ángeles me dijeron que ahora el Señor sí lo permitía. Entramos en el carro y viajamos muy lejos a otro lugar. Yo estaba lleno de expectativas. Le pregunté, ¿dónde está mi casa? El ángel le respondió, es por allá. Pero parecía que el lugar era sólo una base, sólo vista para el desarrollo. Yo lloré. ¿Cómo pudiste hacerme esto a mí? ¿Cómo podía estar pasando esto? ¿Cómo puede mi casa estar apenas en desarrollo? Sobreviví a la guerra de Corea, he vendido mi casa para construir una iglesia. Esta iglesia llegó a contar con cinco mil miembros. Escribí muchos libros inspirados por el Espíritu Santo. Un libro que se convirtió en un bestseller. Con los ingresos de los libros, construí escuelas cristianas. La escuela dio a luz 240 pastores. Durante el mandato como decano, que había dado a lo largo de 400 becas a más de 400 niños pobres. He construido casas para que las viudas puedan vivir, lo que equivale a todos los costos enormes de dinero. Entonces, ¿cómo puede ser esto? ¿Por qué mi casa está en urbanización? Estoy muy molesto. Comillas. El ángel le respondió severamente. No mereces vivir en una hermosa casa bonita en el cielo, ya que has sido honrado y alabado por la gente en innumerables ocasiones. Cada vez que habías construido o hecho algo bueno, los elogios de la gente, y los reconocimientos de la prensa secular, destruían tu obra. Por lo tanto, todas tus obras son en vano. Mateo 6 2.1 Miré mi casa en desarrollo. Se encontraba en el centro de otras tres casas. Solo tenía tres pisos. La casa tenía muchas habitaciones pequeñas en las dos primeras plantas. Le pregunté al ángel. ¿Por qué tengo estos pequeños cuartos? El ángel le respondió. Estas habitaciones son para sus hijos e hijas. Solo tengo cuatro hijos, le contesté. El ángel le respondió. No, no lo son para sus hijos en la tierra, son para los que había evangelizado y sean salvados. Me encantó. Le pregunté, ¿dónde está mi dormitorio? Dijo el ángel que estaba en el techo. Eso me molestó. Mi habitación no había terminado aún. En un tono de enojo le dije. Es tan pequeño. ¿Por qué es tan difícil de hacer? El ángel le respondió. Tú no has muerto. No podemos terminar tu casa o habitación porque no sabemos si hay más materiales proporcionados. ¿Entiendes? Comillas cuando entré en mi habitación, vi a dos certificados colgados en la pared, así que fui a leerlos. El certificado describió por primera vez cuando tenía 18 años de edad que viven en un orfanato. El día de Navidad, yo estaba en mi camino de regreso al servicio de la mañana a la iglesia primitiva. Yo había visto a un anciano tembloroso en la calle. Tomé mi chaqueta y se la di a él. Esa obra me había dado una recompensa en el cielo. El segundo certificado describe el mismo incidente, pero que era para comprar un poco de pan con el poco dinero que tenía para el hombre de edad avanzada. La cantidad no es la cuestión. El acto debe ir acompañado de una fe genuina. La cantidad de dinero no tiene importancia. Salimos del lugar y se dirigió de vuelta. Durante el viaje, uno de los ángeles preguntaron. ¿Estás triste? Te diré cómo tener una hermosa casa construida. El Señor dijo que cuando regreses a la tierra, tienes que ir a decirle a la gente acerca del cielo y el infierno tal como tú lo has visto. En segundo lugar, que el Señor desea que tú construyas un lugar para reunir pastores mayores, evangelistas y mujeres que no tienen donde vivir. Si de verdad haces estas cosas fielmente, tendrás una hermosa casa. Comidas ahora se te mostrará lo que hay en el infierno. Los dos ángeles que me escoltaron hasta el infierno me dijeron. Ahora vas a visitar el infierno. No tienes idea de la magnitud del infierno. Yo no paraba de gritar. Es tan grande. Es tan grande. Este es el lugar donde las almas están malditas y reciben la condenación eterna. Se sentía como si el infierno fuera mil veces más grande que la tierra. La mitad del infierno era de color rojo y la otra mitad la oscuridad era negro. Le pregunté a los ángeles. ¿Por qué una parte del infierno es rojo? Los ángeles respondieron. ¿No sabes? Es fuego y azufre. La otra mitad es la oscuridad. Cuando las personas pecan y terminan aquí, y serán atormentadas en ambas partes, hay multitud de iglesias en la tierra y muchas de las iglesias están llenas de gente. Sin embargo, la mayoría de ellos no son verdaderos cristianos. No son más que asistentes de la iglesia. Las iglesias verdaderas creen firmemente en el cielo y en un infierno. Las vidas de muchos cristianos están en el caos debido a que no creen firmemente en el cielo y en el infierno. Cuando un alma entra en el cielo, mil almas malditas entran en el infierno. La tasa de cielo y el infierno es de mil a uno. Mateo 7 y 14 Yo soy un pastor presbiteriano y un orador muy conocido. Yo me he graduado en una de las mayores escuelas teológicas de Corea. Nunca creí en esas historias cielo y el infierno. Pero ahora, yo soy uno que describe estas experiencias para dar testimonio a los demás. Aunque usted puede decir que usted es cristiano, si usted vive su vida según la voluntad de los demonios, va a terminar en el infierno. En primer lugar, lo que vi fue un lugar de fuego y azufre. Ni siquiera se puede imaginar que tan caliente es el fuego del infierno. Nadie puede soportar el intenso calor, parece como de mil grados. La gente en el infierno decía tres frases. En primer lugar, es demasiado caliente y tengo ganas de morir. Lucas las 16 y 24 En segundo lugar, están tan sedientos y con ganas de morir. En tercer lugar, se oyen muchas almas pidiendo agua. Zacarías las 9 y 11 Es eterna Mucha gente dice que somos libres en Cristo y que viven sus vidas como lo deseen. Le pregunté al ángel. Los que están aquí, ¿qué han hecho? Respondió al ángel. El primer grupo es los creyentes. Aquellos que no habían sido evangelizados y que tenían que arrepentirse. El ángel continuó. El segundo grupo son aquellos que creyeron en Jesús, pero no se arrepintieron de sus pecados. Debemos arrepentirnos de nuestros pecados y confesar al Señor. No hay que pecar. Solo de labios, no se arrepiente uno. Lo debe hacer con un corazón contrito y serio, tenemos que arrepentirnos. Cristianos en el infierno entonces, vi a muchos pastores, ancianos y diáconos en el infierno. Le pregunté al ángel. Yo los conozco. ¿Qué había servido fielmente a Dios? Habían muerto hace algún tiempo. Todos habían pensado que estaban en el cielo con Dios. Pero ahora, veo a todos en el infierno y que están gritando, ¿qué caliente es? ¿Por qué están aquí? Había muchos pastores, ancianos, diáconos y todos los otros creyentes laicos. El ángel le contestó. Pastor Park John Yu, una persona puede aparentar ser un verdadero seguidor de Cristo en el exterior, pero Dios conoce el corazón. No guardaron santo domingo. De hecho, habían amado el ganar dinero los domingos. Jeremías. Las 17 y 27, muchos de los diáconos y los ancianos habían criticado el sermón de sus pastores. Salmo 105 2.15, Números 12 2.8-9, lo diezmaron correctamente. Malaquías 3 2.9, no oraban. No había evangelizado a las personas en absoluto. Ezequiel 33 2.6, muchos de estos ancianos y diáconos habían hostilado a sus pastores y estaban en contra de su autoridad. Habían interferido con el deber del pastor y con su administración. Números 16. En su lecho de muerte, pensaban que habían hecho un buen trabajo, por lo cual no se arrepintieron de estas cosas. Esta es la razón por la que fueron arrojados en el fuego del infierno. Comillas entonces vi a un rey y a un príncipe que habían perseguido a los primeros cristianos en Corea. Este rey y este príncipe decapitaron a muchos de los primeros creyentes en Corea. Se colocaron en el centro, que era el lugar más caliente de todos. También vi a Hitler, Stalin, Mao Zedong, y un pastor famoso de Corea del Norte llamado Pastor Kang, y el más famoso héroe japonés, y muchos más. Luego llegamos a un lugar muy oscuro, demasiado oscuro para ver por dónde pisar. Grité, Los Ángeles. Los Ángeles. Es tan oscuro. ¿Cómo puedo ver algo? Los Ángeles me palmearon el hombro y me dijeron. Espera un poco. En unos momentos, tuve la oportunidad de ver a un incontable número de personas desnudas. Todos ellos tenían insectos que se arrastraban por todo su cuerpo. Ni una pulgada se salvó, ya que sus cuerpos fueron cubiertos por completo con los insectos. La gente desnuda intentó conducir a los insectos lejos del crujir de dientes. Le pregunté. ¿Qué hacen estas personas que vivían en la tierra? Ellos son los que han criticado y han puesto en contra el uno al otro. Ellos no se preocuparon de lo que habían hablado de los demás. Mateo 5 y 22. Vi a los demonios penetrando y punjando los estómagos de las personas con sus orfes. Sus gritos eran insoportables. Le pregunté a mi acompañante. Ángeles. ¿Qué hacían estas personas que habían vivido en la tierra? Estas personas tenían empleos, casas y familias, pero no le dieron a Dios. No ayudaron a los pobres, a sus iglesias, o a otros fines piadosos. Ellos eran muy avaros y codiciosos. A pesar de que se encontraron con los pobres, no les hicieron caso y no les importaba. Solo se preocupaba por ellos y sus familias. Estaban bien vestidos, alimentados, y tenía una vida cómoda. Es por eso que sus estómagos son traspasados por sus vientres llenos de codicia. Proverbios 28 2.27 Era una escena aterradora. Después de presenciar una escena así, cuando llegué de vuelta a la tierra, le di todo mi dinero y posesiones a los demás. La salvación no se puede ganar con dinero o bienes. Es por la fe. El infierno es un lugar insoportable y miserable. Es el tormento eterno. También he visto personas que tenían sus cabezas cortadas por una sierra muy afilada. Le pregunté al ángel. ¿Qué hicieron estas personas para merecer este castigo tan horrible? Respondió el ángel. Sus cerebros fueron dados por Dios para pensar en cosas buenas y beneficiosas. Pero esta gente había pensado en cosas sucias. Pensaron en cosas lujuriosas. Mateo 5 y 28 Luego vi gente que se había apuñalado y cortado en pedazos. El espectáculo era horrible. Le pregunté, ¿Qué pasa con estas personas? ¿Qué hicieron para ser atormentados de tal manera? El ángel le respondió. Estos fueron los ancianos y diáconos que no servía a sus iglesias. De hecho, ni siquiera querían trabajar o servir. Lo único que habían amado era recibir y recibir de la grey. Zacarías las 11 y 17, o sea 6 2.5 Vi a los ancianos, diáconos, laicos y otros creyentes atormentados por los demonios. Los demonios hicieron un agujero en la lengua y colocaron cables a través de las lenguas de los otros. Entonces, los demonios arrastraron a todos con el alambre. Pregunte de nuevo. ¿Qué hicieron en la tierra? Respondió el ángel. Habían cometido cuatro tipos diferentes de pecado. En primer lugar, habían criticado a sus pastores. Ellos hablan cosas negativas acerca de sus pastores. Estaban reprochando y ridiculizando a sus pastores. Santiago 3 2.6 Mateo 12 y 37 Ruego a quienes hayan cometido tales actos arrepentirse, arrepentirse. El ángel continuó. En segundo lugar, insultaron a la iglesia con sus palabras. Que habían acosado a otros cristianos, hasta el punto que incluso los fieles se vieron afectados y dejaron de asistir a la iglesia, incluso algunos dejaron de creer. Ellos hicieron todo lo posible para detener a los fieles cristianos de la obra de Dios. Estos malvados causaron que muchos fieles tropezaran. Por último, hay esposas que habían consumido alcohol. Eran abusivas con los miembros de su familia. Vi a hombres y mujeres que los demonios perforaron en el estómago con un clavo afilado muy grande. Le pregunté, ¿qué hicieron?, respondió al ángel. Se trata de hombres y mujeres que habían vivido entre sí, pero no estaban casados. Estas son culpables de los abortos, ya que también quedaron embarazadas. Nunca se había arrepentido. Comidas vi también a otro grupo de personas. Los demonios estaban cortando sus labios como si fuera un fino corte de carne o verduras. Le pregunté, ¿por qué estas personas son atormentadas, de tal manera? El ángel dijo, estos son los hijos, hijas, y adoptados por ley que había hablado mal a sus padres. Todo lo que tenía que hacer era decir, lo siento en vez de hacer las cosas peor. Muchos de ellos habían utilizado lenguaje abusivo. Habían atacado a sus padres con un lenguaje duro. Ellos eran rebeldes. Esta es la razón de que sus labios estén cortados. Hermanos, todos vamos a morir algún día, pero no sabemos cuándo será. Por favor estate preparado. Estar preparado para ir al cielo. Cuando vamos a ir no es la cuestión. Por favor, perdónense unos a otros con tanta frecuencia como sea necesario. Si es necesario también arrepiéntete, y hazlo todo el día si es necesario. Mis queridos hermanos, yo solía hacer caso omiso de tales testimonios. Yo era un pastor presbiteriano conservador que ignoraba estas cosas. Pero ahora, soy testigo y debo dar testimonio de lo que he visto. Por favor, no dude en vivir una vida santa. Por favor, evite estos tormentos miserables y el juicio. Sea salvo. No viva para su carne, sino viva para el reino de Dios. Por favor, orad por los que no conocen a Jesús. Evangelice y de frutos. Por favor, oren temprano por la mañana y mantengan los domingos santos. Por favor, den el tiempo al Señor correctamente. Acumulen sus recompensas en el cielo y no en la tierra. Oro y los bendigo en el nombre poderoso de Jesús. Por el pastor Park, John Yu.